Con don Guillermo Domínguez, candidato alcalde del partido, creo, sobre qué es lo que los motivó para hacer la limpieza del ornato de Escuintla. Gracias por la entrevista. Nosotros hemos decidido hacerse trabajo social porque creemos que nuestra Escuintla merece eso, merece mucho más de lo que estamos haciendo. Es poco lo que le estamos dando para lo que Escuintla realmente se merece. Tenemos varios problemas, en Escuintla tenemos varios problemas, pero no es causa de los vecinos, sino es causa de la municipalidad, del alcalde y su consejo, que no le dan importancia al pago de los servicios municipales. Que yo no sé, la verdad, me hago esta pregunta, a dónde van todos estos impuestos que pueda pagar la gente, por muchos o por pocos que sean, no creo que no les dejen para poder pagar la extracción de la basura. ¿Cuánto tiempo van a estar trabajando con lo que es la limpieza del ornato? Siempre. Y nosotros lo estamos haciendo ahorita como campaña política y lo vamos a seguir haciendo. Ojalá y primero Dios la gente nos favorezca con el voto, porque queremos cambiar la forma de hacer gobierno municipal. Por eso nuestro logo dice que somos diferentes y la verdad es que en lugar de destruir, construimos. Y queremos construir una nueva Escuintla, demostrarles a nuestro pueblo, más a los políticos, demostrarles que nosotros sí vamos a trabajar por Escuintla, que no nos vamos a dedicar a promesas, ni tantas promesas, ni tantos ofrecimientos, y nosotros vamos a trabajar porque yo creo que los vecinos de Escuintla ya están cansados de tantos ofrecimientos, de tantas promesas de los políticos, y solo llegan al poder y no hacen nada. Y los que no llegan al poder tampoco hacen nada. Entonces, nosotros queremos que nos den la oportunidad. Si el pueblo de Escuintla le diera la confianza de su persona, don Guillermo Miguel, para sentarse en la silla de vida en los próximos cuatro años, ¿cuál sería usted o cómo manejaría usted lo que son los desechos sólidos? Estamos viendo que Escuintla ahorita está acatada. Fíjese que venimos de ver un montón de países europeos, países norteamericanos, que los desechos sólidos desplantan efectivos. Lo que pasa es que aquí no tenemos ni el alcalde ni el consejo sin edición. O sea, ahí vamos a armar una recicladora, pero ya queda. En un momento tratemos la manera de hacerlo plata, porque ¿qué necesita la municipalidad? Plata para hacer inversión en obras de infraestructura. No tirarla así como se tira. Nosotros tenemos hasta planeado no cobrar la basura, sino que en un momento recogerle la basura, pero que nos platifique la basura en muestras, porque vamos a hacer una empresa. Yo creo que es lo más importante. Todos hablan que es difícil, que es imposible, pero yo no sé. Si la gente no sabe que hay países europeos, países norteamericanos, asiáticos, que quieren invertir en nuestros países, que están en vía de desarrollo, que hay que ir a pedir. Pero hay que ir a pedir que nos vengan a dar, a poner la fábrica, que nos vengan a ayudar, no a querer ir a traer la plata y hacer las micos y pericos, sino que nos vengan a instalar ellos, y que vengan ellos a asesorarnos, para darle un mejor medio de vida a nuestros vecinos, porque es la única manera. Pero que vengan ellos, que nos vengan a decir cómo se hacen las cosas, bien hechos, no mal hechos. ¿Y cómo trabajan ustedes, en este caso, con los mercados? Porque ellos son los que apiculan a la basura de la cocina. Estamos hablando del centro cultural, de encima, ahí abajo, de la décima calle. ¿Qué harían ustedes con estas personas para que no apulen esa basura en la cocina? No sé si usted se da cuenta en Estados Unidos que hay unos camiones que bajan la palangana, o sea, un contenedor, y lo dejan ahí, lo ubiquen ahí, y en la mañana echan toda la basura, en la tarde lo llegan a recoger y se lo llevan. Tipo de Estados Unidos. Veamos esto, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y decirle a la gente, primero tenemos que educar a la gente, es que educados es lo que no estamos aquí. Educados. La educación nos falta un montón, pero no es la gente, sino que hasta nosotros mismos a veces tiramos la basura. Y usted, no sé si ha ido a Estados Unidos, o tiene algún familiar, y usted solo llega a Estados Unidos y usted no tira ni una basurita ahí, porque algo le va a hacer si lo mira algo, o si no lo denuncia. Pero aquí lo que tenemos que hacer es educar. Y vamos a poner un tren educativo, o sea, vamos a agarrar mucha gente que está en la municipalidad, que está ahí sí que no haciendo nada, ganándose la plaza por gusto, vamos a ponernos en las calles para que eduquen a la gente y les digan, miren, vamos a poner recipientes, botes o toneles para enseñarlos. Hay que enseñarlos primero antes de empezarlos a regañar y empezarlos a decir cosas que nosotros. Tenemos que educarlos, y eso es lo que vamos a hacer en nuestro gobierno municipal, porque tenemos muchas maneras de poder arreglar nuestro cuinta, pero tenemos que hacerlo con mucha voluntad y con muchos deseos. ¿Cómo engaña para el pueblo de Cuinta, para estas votaciones, para estas elecciones del 11 de septiembre? Yo le quiero decir a mi pueblo que ya estamos cansados, ya estamos cansados de gobiernos municipales, de gobiernos municipales, y que este 11 de septiembre vayamos a las urnas, pero que vayamos y meditemos, lo ratonemos, y que demos ese voto confiable, ese voto de desarrollo, ese voto no por cancionistas, no por ofrecimientos, no por nada de lo que fuera, en un momento arrepentirnos otros cuatro años más. Tenemos gente en la municipalidad, concejales, y lo quiero decir así abiertamente, que ya tienen tres, cuatro, cinco periodos, y siempre hablamos de lo mismo, de arreglar escuizla, de componer escuizla, y nunca la componemos. Entonces, que ya esa gente salga, que ya esa gente le dé cabida a otra gente, que pueda llegar y que pueda tratar la manera de componernos. Yo les digo a todos los escuizlecos, que así como estamos trabajando ahorita, en el problema de la basura, vamos a trabajar el problema de la basura, vamos a trabajar el problema del agua, y vamos a trabajar muchos problemas, hay muchas calles tremendas, pero vamos a trabajar por ello. Vamos a ir a componer esta municipalidad. Yo le quiero decir algo, y usted me lo va a responder después. Esta municipalidad, aquí afuera estamos en el siglo XXI, porque aquí la tecnología, usted va, ahorita mete su computadora, y hace un montón de cosas, y usted va a cualquier, va a Maxi Bodega, va a cualquier lado, y le saben todo lo que hay, el inventario completo, qué hay, qué no hay, qué se vendió, la tecnología avanzada. Pero usted, va a buscar la municipalidad, y no hay tecnología, ahí hay un desorden tremendo. Y que para qué se presta el desorden, para que cada quien haga lo que quiera. Tecnifiquemos la UNI, y va a ver que ya no va a haber más robos. Ya no va a haber más robos. Y no la quieren tecnificar, porque nosotros vamos a llegar a tecnificar esta municipalidad. Y tecnificada esta municipalidad, ya no va a ver por dónde van a robar plata. La plata va a llegar íntegra a nuestro pueblo, y le va a regresar íntegra a los ciudadanos. Eso queremos hacer. Y lo vamos a lograr, pero esperamos que el pueblo nos apoye. Yo les pido, de todo corazón, que apoyemos este 11 de septiembre en línea, al doctor Zuber para presidente, a Viterio Lamp para diputado, y a su servidor para el saludo. Y no se van a arrepentir, van a ver que van a ver cuatro años de avances, cuatro años de mejor forma de vivir en el Huitla, y cuatro años de progreso. Muchísimas gracias.